Crucial encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el presidente de la República, Iván Duque. El alto funcionario de la administración Biden llegó hoy a Bogotá. Al final de la tarde cumplieron su primer encuentro en el que se habló de relaciones bilaterales y a esta hora abordan uno de los temas centrales de la visita, la migración de haitianos y venezolanos en Colombia. Conectamos ya mismo con Omar Hernández. Omar está en la Cancillería. Buenas noches, adelante. Hola, Patricia, Mateo y televidentes, muy buenas noches. Pues fue un encuentro bastante fructífero el que se dio en la casa de Nariño, donde se trataron varios temas como venimos enunciando. Sin duda, el secretario Blinken reconoció la labor de Colombia en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz, también en los avances del respeto de los derechos humanos, y enfatizó que el gobierno estadounidense ve al de Colombia como un socio estratégico para la región. El presidente Biden ha hablado de Colombia como la piedra angular de nuestro hemisferio compartido. Creemos en eso y el presidente quería que yo viniera para reafirmar la importancia fundamental que le damos a la relación entre nuestros dos países. Entre tanto, el presidente Iván Duque, durante su intervención, le salió al paso a la propuesta del Senado de la República de Colombia en cuanto a crear una comisión para tratar el tema de las relaciones binacionales entre el gobierno colombiano y Nicolás Maduro, pero sin consultar al gobierno nacional. Situación pues que fue incómoda y que el presidente Iván Duque hizo referencia. Por eso, como presidente de la República y como quien lidera las relaciones internacionales, nosotros seguimos en el multilateralismo construyendo, en la democracia construyendo, pero no vamos a dejar de levantar nuestra voz contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Justamente hablando de Venezuela, el jefe del Estado también habló sobre la extradición de Alessá y del pollo Carvajal y dijo que es clave para desenmascarar el régimen de Nicolás Maduro. Y el último punto importante que se trató, que también están aquí en el encuentro de la Cancillería, es el tema de la migración, donde destacó la labor que Colombia ha venido manejando en cuanto al tema de Venezuela, pero también el secretario de Estado, Antonio Blinken, se refirió a que se tiene que conformar o se tiene que tener mejor un trabajo entre todos los países de la región para prestar y darle solución a la situación migratoria que se viene presentando con los haitianos. Tenemos que tener una aproximación coordinada regional, porque ninguno de nuestros países solos puede actuar contra estos desafíos solos. Es el principio de nuestro trabajo esta tarde y de lo que vamos a hacer a futuro.